qué tal corazones bienvenidas a otras ideas más para vestir de su canal de moda hoy chicas tendremos opciones deluxe para combinar el color chedron un tono bello que va perfecto para usar en otoño y parte del verano el color chedron combinándolo con el verde militar luce divino puedes ver una opción donde el pantalón chedron con una blusa color marfil accesorios en dorado como aretes y reloj y en verde militar la bolsa y el calzado hacen un look muy original muy poco visto pero que se ve elegante también se ve genial con prendas denim checa como una blusa chedron en unión con unos jeans se ve lindo y si le agregamos el calzado en marrón y el fajo lucirá el look puedes añadir sin problema una chaqueta o chaleco en denim también otro outfit que puedes armar para andar formal es con blusa en chedron falda en beige así como la bolsa y el calzado del mismo tono que la blusa para darle armonía al atuendo puedes encontrar esta idea en las imágenes para que te visualices siguiendo por el lado formal podemos encontrar en este tono prendas con textura en tipo seda como el caso de la camisa que va con el pantalón café que por cierto esta unión está hermosa para que la recrees en un look de oficina una de las combinaciones que puedes hacer en tus looks con prendas en chedron está el color amarillo mostaza otra idea magnífica para que luzcas bella checa como hay más opciones que te van a ayudar a recrear tus looks y le saques provecho a tus prendas chedron no olvides suscribirte y regalarme tu like y si compartes el vídeo seguirás apoyando al canal al seguir haciendo más de este contenido